La jornada de celebraciones por el Día del Teatro Cubano posee en Granma un programa de actividades que incluye propuestas diversas. Tenemos varias actividades en el programa. Una fue abrir con este Tuntún Teatral en el Barrio, que es un proyecto nacido durante la pandemia, para que las personas no se movieran a casa, los artistas somos los que vamos con todas las medidas. También tenemos dos espacios muy importantes, un taller de capacitación con musas inquietantes, que es un proyecto que se viene vinculado en la jornada Villanueva en Granma desde hace alrededor de cinco años, y nos proponen dos espacios, el de capacitación que será mañana dedicado a estas nuevas, el Código de la Familia, las nuevas leyes del Código de la Familia y también la ley del empoderamiento de la mujer en Cuba, que es muy bueno que nosotros los artistas estemos documentados y asesorados en este sentido. Tenemos también el espacio de musas el día 20 en la noche en el barrio Pedro Pompa, y tenemos espacios también de presentaciones en la escuela Ernesto Che Guevara, con un espectáculo para este público, que es niños con discapacidades, dedicado a sus 30 años de la escuela. Es decir, que también vamos a estar en Manzanillo, está el circo participando, el grupo folclórico también de nuestra ciudad. Tenemos el Teatro Alas de Cuba, tenemos la participación de los Magos, el proyecto Ilusiones Libres, el Mago Ampú. Es decir, hay un gran programa para todas las edades y para todos los gustos también. Sin dudas, entre las acciones más importantes, figuran las puestas en escena, así como el taller de intercambio relacionado con temáticas sociales y su enfoque de género que tuviera lugar en la sede provincial de la UNED. El mismo, liderado por las dramaturgas Yamisleidis Reyes y Juventina Soler, contó con la participación de jóvenes estudiantes y egresados de la Academia de Arte, así como psicólogos, pedagogos y periodistas interesados en el asunto. El encuentro puso sobre el tamiz aspectos diversos y poco divulgados del proyecto de código de las familias cubanas, en tanto posibilitó una mirada renovadora al tema. Allí se propuso ahondar en la formación y consolidación de valores que posibiliten construir una sociedad más inclusiva desde pilares de integración social, sin perder el sentido de la urgencia que ello requiere. La jornada por el Día del Teatro Cubano concluirá en Granma el próximo 23 de enero, tras la entrega de los premios a la excelencia interpretativa actoral Miguel Benavides, gala que tendrá lugar en el municipio de Manzanillo. Yajelín Pérez, en directo. Yajelín Pérez, en directo.